Hoy, los efectivos de la Prefectura Naval Argentina no solo están en el agua, sino también combaten el delito complejo, recorren los barrios, le dan tranquilidad a la gente, devolviéndole la paz a los vecinos. El Gobierno Nacional viene dotándonos de recursos, medios y tecnología, fortaleciendo nuestra capacidad operativa en pos de la mejora continua. Esta es la Prefectura actual. Muchos son los desafíos. Y este nuevo aporte nos permitirá proyectarnos ante la sociedad a la que servimos como una institución moderna y convenientemente equipada que redunde en acciones diarias cada vez más eficaces. El Presidente de la Nación ha decidido que la inversión en seguridad sea una inversión concreta. Para nosotros esto es importante, porque implica que cada hombre y cada mujer hoy en la Prefectura Naval Argentina van a tener mejores medios. Es para nosotros un verdadero orgullo como equipo del Ministerio de Seguridad poder darle a las Fuerzas de Seguridad lo mejor. Y eso es lo que queremos plantear el día de hoy con esta nueva entrega de estos vehículos hacia la Prefectura Naval Argentina. Muchas gracias.